5 siglos, 5 siglos, 5 siglos 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia Esto es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia Esto es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Esto es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia Música Toco y canto en la misma tonalidad Que las aguas del riacho que con las piedras quieren dialogar Busco integrarme a la orquesta natural Música Ellos siempre tocan de gracia Y en la pieza de derechos autorales Música Que las aguas del riacho que con las piedras quieren dialogar Música Busco integrarme a la orquesta natural Música Me adapta al sonido del sapo cruel Al ritmo de grillo Milenar y generacional Me adapta al sonido del sapo cruel Al ritmo de grillo Milenar y generacional Me adapta al sonido del sapo cruel Al ritmo de grillo Milenar y generacional Música 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 Música